¡Atención! 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 ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! ¡Braso extendido! ¡Buño cerrado! ¡Delo se arriba! ¡Vamos, venidos! Chichuá, 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 guá, guá Chichuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Básos tendidos, brazos tendidos Puño cerrado, puño cerrado Delos arriba, delos arriba Olofosido, olofosido A veces atrás Chichuá, 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 guá, guá Chichuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazos tendidos, brazos tendidos Puño cerrado, puño cerrado Delos arriba, delos arriba Olofosido, olofosido A veces atrás Colas atrás Chichuá, 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 guá, guá Chichuá, 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 guá, guá Compañía, compañía Brazos tendidos, brazos tendidos Puño cerrado, puño cerrado Delos arriba, delos arriba Como fusido, como fusido, cabeza hacia atrás, gula hacia atrás, gula hacia atrás, pie de pingüino Chuchua, 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 guagua Compañía, compañía, brazos tendidos, brazos tendidos La rima de blessings, chim 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 Gracias por ver el video.